Muy buenas noches y bienvenidos al último capítulo de Audiciones en Talento Rojo. Es decir, vamos a conocer a los últimos seleccionados de esta etapa, porque luego comienzan las deliberaciones. Los participantes van a entregarlo todo en este escenario para tratar de sorprender al jurado. ¿Cuál será el resultado? Lo conoceremos en instante, porque aquí comienza Talento Rojo. Esperando ingresar al escenario de Talento Rojo, Carla Fromentín. Eres una artista, ¿no? De todo, de todo. Yo soy actriz de profesión, yo también soy modelo y actualmente soy digital influencer. Yo estoy en silla de ruedas desde los 11 años, no desde siempre. El producto es una negligencia médica, me la he llorado toda, he rabiado todo, pero me ha servido mucho como aprendizaje. Yo me movilizo gracias a la silla de ruedas y también he sacado mi personalidad y mi carácter y actitud gracias a la silla de ruedas. Después de mucho tiempo te estás pudiendo poner de pie. Y se dio esto de empezar con burrito primero, de a poquito, de a poquito. Pararme recién, quizás no es para algunos la gran maravilla, pero para mí es todo. Cuando me subo a un escenario yo creo que, no sé, me transformo demasiado. A veces siento que se me olvida estar, que no tengo la silla. Entonces como que eso lo transformo y lo entrego todo. Me gusta esa actitud, que te vaya increíble en el escenario de talento rojo y mucho fuego. Como dice la frase, ¿para qué encajar si naciste para sobresalir? Y ahora llegó mi momento. Hola, 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 hola. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Carla. Carla. Y tus amigos, compañeros, a ver. Micaela. Micaela y... Pedro. Quiero preguntarte, Carla y compañeros, ¿están listos? Sí, estamos listos. Porque llegó su momento. ¡Coco! Uno, dos, tres, cuatro, marchando mi combo, formo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte. ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando las gatas, forman alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro, marchando. sin estrés en la runa y ya se puede caminar relávate, otro chupájate y si te da calor, la musita mojate, todo lo que te moleste de la ropa, quítate, agárrate de tu y báilame como vete ¡Sí! ¡Qué bella! Me emocioné un poco No, pero es que hay que emocionarse No sé, estar acá poder mostrarlo, visibilizar también, ay perdón que las personas en situación de discapacidad podemos y que no nos limitamos y también estar con estos tremendos bailarines que son mis partners Es emocionante verte Es emocionante verte porque sos un canto a la vida Para mí los tres tienen talento rojo hoy No pude dejar de mirar Tampoco vi la silla de ruedas Estabas tú como una reina al medio del escenario con un despliegue de sensualidad de fortaleza de sensibilidad Eres un tremendo talento artístico pero para mi sitio eres talento rojo Muchas gracias Así que digámoslo juntos ¡Bienvenidos a talento rojo! ¡Bien! Muchas gracias ¡Bien! 12 años 12 años ¿Cómo te llamas? Vincenzo Iannuzzi ¿Vincenzo? ¡Wow! ¿Qué vienes a hacer esta noche? Hoy vengo a interpretar una canción llamada O Sole Mío ¿Estás listo, Vincenzo? Estoy listo Llegó tu momento ¡Qué bella cosa Na jornada El sol Un área serena Oh sole, oh sole mio, s'affronte a te, s'affronte a te. Oh sole, oh sole mio, s'affronte a te, s'affronte a te. Oh sole, oh sole, s'affronte a te. ¿Te parece bien? Los bajos obviamente te cuestan un poco porque este es un registro que igual es amplio y cuando uno comienza a cambiar la voz, el registro también se aprieta. Entonces es muy necesario que con esta pasión que tú tienes, ojalá puedas estudiar ya. Tienes una voz muy linda, un vibrato hermoso, eres afinado, pero oído hay. Tienes mucho, mucho talento que no se puede dejar pasar para mí. Tienes talento rojo definitivamente. Bueno, recibo juntos, ¡Bienvenido a Talento Rojo! Muchas gracias. ¡Ay, qué hermosa! ¡Qué elegancia! Suéltate ese vestido a verlo. ¡Qué espectacular! Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Yo también. Te espectaculares los tres, me encantan. Fan de los tres. Ay, qué hermosa. ¿Cómo es tu nombre? Martina Parada. Rodrigo. Mi nombre es Gonzalo Jopia. Benjamin Villanueva, pero nombre artístico es Bentapia. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 13 años. Amigo mío, ¿a usted qué se dedica? Bueno, soy kinesiólogo, licenciado en kinesiología, pero hace ya 15 años me dedico a la danza. ¿Cómo se llama lo que vamos a ver ahora? El handpan, que es este instrumento metálico, este de acá, es suizo. Ya, ¿y lo otro que se ve al lado? El otro es un instrumento australiano que se llama didgeridoo, que fue creado hace 2.000 años atrás. O sea, estoy tocando un instrumento que fue creado en el año 2000 y el otro hace 2.000 años atrás. La verdad, estoy con muchísimas ganas de escucharte, así que tengo que preguntarte, ¿estás lista? Estoy más que preparada. Sí. Estoy listo. Sí. Entonces llegó tu momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes un bozarrón! Osea, hay caudal. Pero como cantante fueron pedazos muy cortitos En algunos estuviste bien En algunos con la energía se escapa la afinación. Entonces para mi no ha llegado tu momento acá en rojo. Si yo te tengo que hablar como cantante te desafinaste Si te tengo que hablar como imitador y showman Me pareces espléndido Eres un torbellino de energía en el escenario Yo no te voy a dejar pasar como cantante Porque creo que te equivocaste Y es una responsabilidad tuya Entonces tenías que haber dicho que eras showman Te felicito y gracias por venir Me pareció increíble lo que hiciste Yo quiero que te vayas con mi sí Para que te vayas contento Y que la gente te empiece a contratar como loco Para animar esas fiestas ¿Te puedo pedir un favor chiquitito? Sí señor Ya, ¿tienes otra canción de Alejandra Guzmán Para que nos quedemos cargados? Dígame usted cuál quiere Bella por ejemplo Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby, te quiero Y siempre te querré Eternamente bella, bella Un aplauso Un aplauso Un aplauso Bello Juan, gracias por venir Muy potente ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mansurrat Videla Sebastián Videla Lisette Martel Lady Maximus Qué buen nombre ¿Quién te está mirando en casa, amigo, familia? Es un secreto Nadie lo sabe Se están enterando Mi mamá y mi bololo Me permite preguntar Este encuentro como que yo te tendría de guardaespaldas No sé, como así era Claro, sí, trabajo como guardia de seguridad ¿En serio? En una multitienda ¿Viste que tengo buen ojo? Sí, sí ¿Y de dónde vienes? Yo soy de Lima, de Perú ¿Hace cuánto llegaste? Hace un mes aproximadamente ¿Un mes? Sí ¿Y por qué te viniste? Estoy casada con un chileno Tenemos una bebé Así que vinimos a visitar a la familia ¿Y cuántos años tienes, Lady Maximus? Tengo 27 Hoy día, de hecho, es mi cumpleaños ¡Ay! ¡Ay! ¡En mi cumpleaños! Espera, espera, espera Que los cumplas fe ¡Ay, qué rico! ¡No! ¿Estás lista, Lady Maximus? Estoy lista Vamos con todo Porque llegó tu momento ¡Ay! 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 I'm stronger than I ever thought that I should be. My loneliness ain't killing me no more. I'm stronger. Volver a amar, sentir que ya se quedas junto a mí, que no me dejarás si así podré vivir el dulce amor que tú me das. Volver a amar, una vez más, haceré de nuevo en ti. En tu mirada, mirando con tu luz, las sombras de mi soledad. Vamos, Sebastián. Muchísimas gracias. Es un placer escucharte. Definitivamente, para mí, tienes talento rojo. Tu voz es extraordinaria. Tengo nada más que decir. Epa. Ese agudo al final es complejo. Yo me tapé la cara cuando viene el agudo y me iba a ir al patio de comida, pero después cuando llegué para allá me devolví. Increíble. Me gusta cómo está tu vibrato. Es mucho más firme. Increíble lo que lograste esta noche. Tienes talento rojo también para mí y lo decimos juntos. Sí. ¡Bienvenido a Talento Rojo! No pude despegar mis ojos de tu actuación. Hay varias cosas que son interesantes que hablan de tu talento. Elegiste una pieza hermosa. A mí me hiciste viajar por mis emociones. Seguí tu mirada, que fue lo primero que me regalaste. Una expresión, una emoción. Luego me di cuenta de tu base de danza clásica. Presenta tus movimientos con una línea casi perfecta. La coreografía es notable. Para mí, no solamente llegó tu momento. Tienes súper talento rojo. Gracias. Muy bien. Yo la verdad que estoy en duda, Nicole. ¿Estás en duda? Sí. Flotas en el escenario, tu línea como... Era perfecta. Para mí no hay duda que tienes talento rojo también. Le decimos... ¡Bienvenida a Talento Rojo! Muchas gracias. Tú llevas años haciendo esto, ¿no? Desde los ocho años allá, me dediqué mucho al baile, a la tele. Entonces, cuando tuve que frenar, en un inicio fue porque mi bebita nació con un problema muy complicado. Entonces, se unió un poco la tristeza de no tenerla los primeros dos meses. Pero, luego iba la pandemia y no podía bailar. Eso también es por ella, porque yo siempre soñaba de que ella me podía ver en la tele y decir, ahí está mi mamá, está bailando. Linda. Y en Perú, entonces, ¿tú trabajabas en la televisión bailando en programas de televisión o con artistas? Sí. Como elencos de baile. Con elencos de baile. Sí. ¿Se nota? ¿Se nota esos movimientos precisos de escuela, de estudio? Tienes talento rojo para mí. Muy bien. Yo creo que tú también sabes que tu 100% está lejos de lo que hiciste hoy día. Querida mía, estás partiendo de nuevo y eso solamente depende de ti. Yo tengo que juzgar lo que veo y por ahora no llegó tu momento. Yo creo que tú puedes dar más. Han habido otros bailarines y otras bailarinas que ya vienen como aceitaditas. Yo también pienso como Luis, que va a estar bueno que esperes tu momento. Gracias. Así que muchas gracias, Lisette. Adiós. Muchas gracias. Cuesta entender el mensaje que tú quieres entregar. Porque tienes una propuesta de maquillaje, tienes una propuesta de vestuario, tienes una propuesta musical e interpretativa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Estuve todo el rato confundido tratando de entender qué me querías decir. Cuando tú vienes a un casting, tú tienes que venir con un foco. Yo soy cantante. Yo quiero que me aluden como cantante. Entonces todo lo otro distrae. Por ahora, por lo que yo vi, por estas performances, no llegó tu momento todavía. A mí me pareció muy interesante lo que hiciste. En cuanto a tu voz, también es interesante, pero creo que falta trabajo. Yo quiero decirte sí, porque yo creo que era un artista interesante, era un artista distinta y que tiene talento. Y sí, es como que lo que tenías en tus ojos, no sabía si me miraba o me distrajo a mí o a... Siento que tienes un talentazo, pero hoy no llegó tu momento. Gracias por venir esta noche. Ya, gracias a ustedes igual. Nuestro próximo participante llega con una historia que de seguro va a conmover a nuestro jurado. Pero, ¿tendrá el talento suficiente para obtener el tan anhelado sí y continuar así para ser uno de los elegidos de talento rojo? ¡Au! ¡Au! ¡Manada! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Vamos que el siguiente paso lo vamos a concretar hoy. Las redes sociales se convirtieron en mi estilo de vida. Yo soy un libro abierto. Mucha gente me escribe que se siente identificado conmigo, que se siente identificado con mi historia. El llamado de rojo para mí fue... No lo podía creer al principio. Es muy emocionante porque lo logré. Matías lo logró. Estoy haciendo un cambio en la mentalidad de muchas personas. Me he vuelto un referente positivo que le está mostrando a la gente que los chicos trans, la gente trans, tiene mucho que entregar. Quizás la sociedad los va a estigmatizar. Quizás van a ser duramente criticados. Pero siempre, 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 mientras ellos se sientan seguros de sí mismos, no hay nada que los pueda parar. ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? Muy feliz de estar aquí con ustedes, en verdad. Hoy tengo muchas emociones en este momento. No se lo pueden imaginar de verdad. ¿Cuáles emociones? ¿Qué emociones? Muchas ganas de arrasar, de demostrarles todo lo que tengo para ustedes. Y, obviamente, de hacer sentir orgulloso a todas las personas que me van a ver. Tienes una muy linda sonrisa, muy linda cara. ¿Cómo es tu nombre? Matías Fajardo. ¿Y cuál es tu talento? ¿Qué nos vienes a mostrar? Yo soy cantante. Eres cantante. Y tu nombre artístico, me imagino, es... Cáfer. Cáfer. ¿Por qué Cáfer? Bueno, Cáfer tiene una historia detrás. Lo que pasa es que yo era doble de Christopher Vélez, de Ciencio. Ajá. Entonces, bueno, yo soy un chico trans. Ajá. Y mi nombre anteriormente era Catalina. Ok. Entonces, mezclé Cáfer, Catalina, con Christopher. Y ahí nació mi nombre artístico. ¿Y tu familia todo te ha acompañado en la transición? Para los padres no debe ser fácil. Para mi familia no lo es. Ah, ¿no lo es aún? No, de hecho, yo me independicé por eso mismo. Yo vivo solo actualmente con mi perro. Y bueno, el departamento lo mantengo gracias a las redes sociales, pero ha sido un proceso muy duro y difícil. Lamentablemente, vengo de una familia muy... O sea, no sé si lamentablemente, pero vengo de una familia muy conservadora donde no hay espacio o quizás no se comprende tanto las personas como yo. Y gracias por venir a contarnos tu historia, que imagino que no tiene que ver con tu talento, pero es un regalo para muchas personas que están viendo el programa. Bueno, corazón, ¿estás listo? Más que preparado. Bueno, llegó tu momento. Dime algo ya. ¿Acaso buscas la felicidad? ¿Necesitas más? ¿Acaso no la puedes encontrar? Oh, 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 oh Sin venirme ni lastimarme, si ya sobre el suelo estoy. En el suelo, suelo, si ya sobre el suelo estoy. ¡Bravo, Matías! ¡Enamoras! En esta interpretación hay una sensibilidad extraordinaria, pero se produjeron dos interpretaciones. Los graves, muy inseguros, porque cuando tú vas arriba, tu registro es infinito. Y se nota que tomas clases porque tu voz estaba muy bien colocada. Y no tienes una voz común, que es la típica voz vibrada. Tienes una voz blanca que se expande, que explota, que es grandota. Para mí sí tienes talento. Muchas gracias, Lucho. Muchas gracias. Matías. Sí, lo de los graves. Esta canción nunca la había escuchado en español. Ah, sí, tienes razón. Eso es muy difícil también. Lady Gaga. Tienes razón. Se conectó mucho contigo, ¿no? Y la interpretaste muy bien. Y hasta Lady Gaga, que tiene un rango enorme, es una canción que empieza abajo y termina. ¡Dada, arriba! Sí. Tienes talento. Hay que tener ojo también con los falsetes. A trabajar. Con ese, a todo. Con ese, comprometo 100% mejor. Pero sí, de aquí hay talento. Y para mí tienes talento rojo. Muchísimas gracias. Lo decimos a coro. ¡Bienvenido a talento rojo! ¡Bienso! Muchas gracias. Que estén muy bien. Me despido. Me despido. Me despido. Linda. ¿Qué haces tú de tu vida? ¿Cuál es tu actividad? Yo soy bailarina. También estudio terapia ocupacional. ¿De dónde vienes? ¿De qué parte? De la Serena. ¡Qué lindo! Ya, hoy día usted nos va a bailar, por lo que veo. Vengo a bailar, no solamente a ustedes, sino que a una persona que se me fue. Muy importante para mí. ¿Quién? Era como mi papá. La verdad, era el mejor amigo de mi mamá. Y me conoció a los 11 meses. Fue una de las primeras personas que me apoyó bailando. Por lo mismo estoy rayada, porque son como valores que él me enseñó, que él los tenía, que es respeto, amor, humildad y familia. Que todo lo que voy a hacer hoy día es para él. No tengo una coreografía, yo no creé una coreografía para venir, porque siento que quiero bailarle con el corazón. ¿Estás preparada? Claro. Ok, entonces llegó tu momento. Gracias. Qué linda. Gracias. 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 La verdad que fluyó, fluyó muchísimo. Hay detalles, se ve que tienes técnicas, que estás estudiando, tu cuerpo, te sentiste libre, expresaste. Yo me quería poner a llorar, querías decir mil cosas con tus movimientos. Vos tenés mucho talentos, vos tenés mucho talento, ¿sí? Esta noche tienes talento rojo. Perfecto. Emocionada, Nancy. El talento está. Gracias. El talento no solamente porque tienes técnicas, tienes postura, sino como me dijo la Katy, transmites mucho al bailar. Eres una excelente bailarina, tienes talento rojo para mí. Sí. Tú hiciste una doble pirueta y hacerlo a pie pelado es muy difícil. Nunca perdiste el eje. Eso se llama talento innato. Gracias. La destreza, el trabajo de piso, el trabajo que hace en el piso es espectacular. Tienes para mí talento rojo y eso lo decimos a coro, ¿verdad? Sí. Bienvenida a talento rojo. Buenas, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Todo muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Sejani. Jessy Basurto. Christopher Cardenas. Nicolás Fernández. Sejani. ¿Y de dónde es ese nombre? Sejani. Mi mamá lo inventó, como que juntó letras de varias personas de la familia. ¿Qué? Algo muy de nosotros de Venezuela. ¡Ay, eres venezolana! Sí. ¿Y por qué viniste a Chile? Yo iba a venir con mi papá, pero conocí a una persona por internet y vine a conocer a esa persona acá a Chile. ¿Y es chévere o ya no estás con él? Sí, es chévere, sí. ¿Y estás con él o no? Sí. ¿Él es chileno? Sí. Una historia de amor tenemos. ¿Y te salió bueno el chileno entonces? Sí, ya. Cinco años. ¿A qué te dedicas tú? Cantante de música ranchera mexicana. Estuve leyendo acá tu biografía. Dice que tú te fuiste a México un rato. Sí. Incluso antes de irme tengo una pequeña infidencia. Nos contrataron un día con el grupo que tocaba yo, María Chica, para ir a recibir a una persona al aeropuerto. ¿Ya? Esa persona que recibíamos al aeropuerto, que yo no tenía ni idea quién era, era su esposa, la señora Silvana, que venía llegando de Miami, creo. ¿Qué pasa? Y Silvana reaccionó, ¿cómo reaccionó? Saliendo del aeropuerto. Un poco medio nerviosa, riéndose, así, un poquito sacada de onda. Ella no se sintió muy cómoda, pero yo lo pasé muy bien. Christopher, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Sí, estoy lista. Sí, estoy listo. Sí, ahí está. Entonces, llegó tu momento. Ay, cómo sufro al recordar Que me quisiste hasta el final Y si perdonas mi maldad Yo creo aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Rentiéndole el alma al diablo Partido en once mil pedazos Callándole la voz al alma a los dos Asumiendo un caso perdido La suma de las dos mitades La lágrima alimentar Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Oh, each morning I get up I tell you Can't barely stand on my feet Take a look in the mirror and cry Oh, I get up I have spent my years believing in you But I just can't get the relief Lord, somebody Can anybody find me Somebody to love 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 Es como sonreír cuando uno bosteza Viste que uno bosteza Y como que se abre todo por dentro Dale, dale Dale, dale Somebody to love Eleva un poquito más los pómulos Somebody to love Eso Realmente tienes mucho talento Por mí hay talento rojo Gracias Fuiste muy jugada Y eso lo valoro mucho Gracias Yo también Porque me voy a sumar a Nicole Y voy a decir que llegó tu momento Por ahora en talento rojo Muy bien Bueno, ya tienes dos votos a favor A mí lo que me gustó Es que es otra versión Sí Como muy de ella Así que para mí ya sí Siempre Gracias Era como que de entrada era Llegó tu momento ¿Sabes que en algunas cosas Sentí que tenías el temperamento De Miriam Hernández ¿Alguna vez has cantado algo de ella? Yo antes imitaba a Miriam Hernández Estaba seguro Estaba seguro ¿Y qué cantaste de Miriam aquella vez? Lo más lindo de todo aprendí Emoción de este amor De este amor Qué linda Definitivamente Evidentemente que estamos frente A un artista popular De la cuarta región Espectacular Para mí Gracias Gracias Por supuesto Sí tienes talento rojo para mí Gracias Bueno Gracias Para mí también tienes talento rojo Gracias Muchas gracias Se basaron Para mí tienes talento rojo Muchas gracias Y te va muy bien Para mí esta noche sí Tienes talento rojo Muchas gracias Por ahora No llegó tu momento Quiero darte una oportunidad Muchas gracias Porque tienes Un sentimiento Que traspasa La técnica Y no Eso no suele suceder Para mí Hay talento rojo Estuviste mirando el piso Y eso es fatal Para un intérprete Tu mirada Tiene que tener foco Tiene que tener Una intención Tienes vibrato Tienes potencia Es tanta la potencia Que las notas largas Las desafinas Con mucho riesgo Yo te digo Que llegó tu momento Solo porque tienes talento No por esta presentación Que para mí esta noche Tienes talento rojo Para mí tienes talento Bienvenido A talento rojo Muchas gracias Ser profesora Es algo que disfruto mucho Me gusta mucho enseñar Específicamente Yo estudié bioquímica Sin embargo Me ha tocado Ser profesora de química De biología Y de física Si me preocupa un poco Que yo creo Que los apoderados No saben que estoy acá Por eso me gusta decir Que soy profesora de día Y cantante de noche Yo me aproximé Al canto lírico Por medio de la ópera A través de mis padres De la música clásica Que escuchaba en mi casa Son mis clases De danza árabe Bachata Salsa Entonces Las artes escénicas Están siempre acompañándome Ya les he hablado un poco Sobre mi experiencia Como con el canto lírico Algunas experiencias En el área Del baile Pero Lo que voy a presentar Arriba del escenario No tiene nada que ver Con lo que he contado En esta entrevista Así que prepárense Para una sorpresa Hola Esa es la actitud Hola Con fuerza chiquillos Que tremenda pinta Me sacaron hoy día Buenas noches Buenas noches Voy a conversar con usted Señorita Eres la solista de la banda Eres la solista Acompañada de la banda ¿Cómo se configura esto? Nosotros somos una banda Y yo soy la vocalista Perfecto Mi banda es Jalequín Ok ¿Cuál es tu nombre? Fernanda Bajas Fernanda Pero Aquí hoy día Soy fusa ¿Cuál es el estilo Que ustedes hacen? Nuestra banda Es de metal sinfónico ¿Están preparados? Preparadísimos Llegó su momento Haciendo su momento ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! Muy bien. Es súper difícil lo que tú haces porque tú pones la lírica en función del metal y eso es muy difícil. Pero yo creo que tú logras dar con un grado de dramatismo que a mí me llegó, me golpeó, me hizo sentir. A mí me encantó. Yo digo que sí, que tiene el talento. ¡Y sí! Entonces, ¡bienvenidos a Talento Rojo! Gracias. Muchas gracias. ¡Bien! 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 Palmitas arriba y dice... ...que no sean celosas, me encantan las chaldas con gorros balosas, que tengan mamases con buenas señoras, me encantan las gorros de las redes caladoras, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan a sus novios caras de babosos, me encanta la vida, me gusta el amor, soy aventurero rebás y laburú, se me pone el aire, se me pone el aire, se me pone el aire, horrible, horrible, y por eso tengo el alma de trovador y bohemio, yo soy el aventurero, buenas tardes, ya nos vemos. ¡Aventurero yo soy! Y nada, querías como controlar, pero apenas empezaste a cantar o empezó la canción, es como que ya te paraste firme, caminaste seguro, no hiciste más esto. O sea, es como que te transforma y ahí es donde uno se da cuenta que hay un artista, que hay una pasión, que hay algo que te encanta hacer. Tienes ángel, tu sonrisa, tu simpatía, eres entrador, me gustó lo que hiciste. Para mí sí, esta noche tienes talento rojo. ¡Vamos! Pablo, qué heavy, qué difícil esta canción, aprendérsela entera, qué memoria. No, y el aire, Nicole. El aire, el aire. No, es, el aventurero es, hay que aventurarse para cantarla. Tienes 15 años, hay un camino todavía, hay que trabajar, pero felicitaciones por lo que hiciste, ¿ok? Para mí esta noche todavía no ha llegado tu momento. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? O sea, me pasaste la pelota, o sea, ¿tengo que decidir yo? Sí, Luis, tengo que decidirlo. Luis Jara, ¿podría decir una cosa? ¿Qué? Independiente como hay hoy día, esto fue... Una experiencia, ¿no? Además de que sea una experiencia, esto fue... Un golpe de suerte, te espero despierto a... Seco. Ahí te la dejó más difícil. Mira, Denise Lilian. Denise Lilian. Ya va a llegar mi momento. Bueno, Luis. Mira, has creado un ambiente muy simpático, muy divertido. Tú tienes muchas condiciones histriónicas. Eres un showman, eres un tipo divertido, cancherísimo. Por ejemplo, Don Francisco es un tipo que llegó lejos porque además tiene mucho sentido musical, pero no es cantante. Enrique Malhuenda, por ejemplo, es un tipo que era animador, pero cantaba. Pero tú venís como cantante, como cantante evidentemente, y concuerdo con tu mamá muy objetivamente, no eres cantante. Eres un tipo que canta, que es distinto. Eres simpático y te va a ir muy bien. Pero por lo pronto, evidentemente, no llegó tu momento para convertirte en cantante. Gracias infinitas por haber venido a Talento Rojo y te despedimos con este aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, que lo veas excelente. Que te vaya muy bien. Chao, la mamá también. ¿Cómo es tu nombre primero? Me llamo Sebastián Fuentes, me conocen como Caramel Exotic, de profesión bailarín. ¿Cómo te llamas? Francisca Paz. Mi nombre es Airon Damián Taviro Daros. Sí, también es mi segundo nombre. ¡Wow! ¡Claro! A ver, vamos a partir hablando con la señorita Paola Adasme, y que el señor se llama Leonardo Tudela. ¿Ustedes son qué? Pareja. Somos... Ololos. ¿Somos por cuánto tiempo llevan de relación? No, no. No quiero equivocarme. Trece años pololeando. ¿De dónde son? Graneros. 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 Y esos piecitos, ¿cómo van? ¿Cuántos centímetros tiene eso? Son 20 centímetros. ¿20? Sí. Increíble. ¡Qué locura! Bailé mucho tiempo en la pandemia en la calle. Así partió todo, de hecho. Así, así como está ahora. Tal cual. Con ese mismo vestuario. ¿Y cómo reaccionaba la gente frente a eso? La verdad, yo tenía mucho miedo por muchas cosas. Tenía miedo de que me viera mi papá. No sabían que yo bailaba así. ¿Te da miedo y se te quitó el miedo? ¿Tu papá ya sabe que haces esto? ¿Cómo haces esto? Sí, yo un día, entre tantas crisis que pasan en la pandemia a todo el mundo, conversé con él y le dije, ¿sabes qué? Yo vivo solo, me mantengo solo y yo hago esto. Y la verdad es que le mandó un video y me dijo que, Cuático, ¿cómo no te dobláis los pies? Entonces me dijo, ya, me aceptó tal cual soy. Después me llamó y me dijo que él amaba mucho y que en realidad él aceptaba todo lo que yo estaba haciendo. ¿Y a qué te dedicas, Francisca? Estaba estudiando Derecho, llegué hasta el segundo año y me di cuenta que no era lo que me gustaba. ¿Estás listo, Damián? ¿Airon, Damián? Estoy lista. Sí. Estamos listos. Sí, estoy muy listo. Bueno, llegó tu momento. ¡Suscríbete al canal! 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 Te sentí algo insegura y como que se cortaba la nota, se sintió como muy debilitada y eso es lo que te da el estudio. Por ahora no llegó tu momento acá en Talento Rojo, pero seguramente te vamos a estar viendo en otros escenarios. Yo siento lo que falta, que es reforzar la colocación de la voz, sobre todo en las notas que tienes que poner más volumen. Eres valiente por hacer lo que hiciste, la música sí es una carrera, pero hay que tomárselo muy en serio y sobre todo con tu talento. Para mí falta recorrido todavía, muchas gracias por venir. Tienes una voz preciosa, así que no desanimarse. Por ahora, Talento Rojo, por ahora no. Muchas gracias, yo estoy de todas maneras muy feliz. Muchas gracias por haber venido y te regalamos este aplauso. Muchas gracias a todos. Que te vaya bien. Gracias, Francisca. Ustedes lo bailan tan elegantemente y ese zapateo, ese correteo, pero fue increíble. La verdad que para mí tienen Talento Rojo de sobra, traen nuestras tradiciones y lo hacen de una manera excelente, realmente. Felicitaciones. Muchas gracias. Me parece que ustedes tienen que adaptar esta cueca a un espectáculo. Ustedes, para que vengan a participar a un show como este, tienen que preparar esto como un show, sin perder la esencia de nuestras raíces. Es imposible que yo deje fuera una cueca de este programa. Así que para mí sí llegó su momento con el compromiso de lo que ya les dije como corrección. Y ahora sí. Ahora sí. Bienvenidos a Talento Rojo. En la mitad de la canción pensé decirte que no, porque no logré conectarme, pero creo que después tu compromiso, contigo, con la canción, con el escenario, me convenció de que probablemente la próxima fase vas a ser mucho más competitivo. Y lo que voy a hacer no es votar por ti, voy a apostar por ti para una siguiente fase. ¿Vale? Muchas gracias. A pesar de que hubo algunas imprecisiones en la afinación, en la voz al principio, me atrajo en el sentido de que, ah, es un líder de banda. Toma las riendas, se cree el cuento, tiene una voz propia, hay una identidad. Pero yo vi talento. Para mí tienes Talento Rojo. Vamos a decirlo juntos. Sí. ¡Bienvenido a Talento Rojo! Muchas gracias. Me pareció muy delicado, muy elegante, así que por la diversidad de lo que estás haciendo ahora, por lo que el programa también y la gente quiere ver, cosas distintas, un tremendo bailarín arriba de estos zapatos, para mí tienes Talento Rojo. Se nota tu talento como bailarín y sobre esos tacos trajiste una propuesta, algo distinto. Te quiero seguir viendo, yo también, así que para mí también llegó tu momento en Talento Rojo. Si quieren comer algo rico e ir haciendo la previa para los partidos de Chile, no duden en aprovechar las imperdibles ofertas de Unimark para prender la barrilla y hacer un asadito. Lomo vetado, categoría B, envasado o vacío, excluye premium a 8.990 pesos el kilo. Ahorras 4.309 pesos. Y además cervezas seleccionadas con un 40% de descuento. Unimark, el supermercado de todos los chilenos. En Claro puedes tener tu smartphone nuevo con pie cero y sin usar tus tarjetas, porque ahora puedes pagarlo en la boleta de tu plan. Así que libérate de ese smartphone viejo y renuévalo. Y si aún no eres cliente, claro, ¿qué esperas para aportarte? Seamos claros. Miami me lo confirma. Vamos, hola, hola. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Buenas noches. Muy bienvenido. Gracias. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel Díaz. ¿Dónde trabajas? Eso te da problema. Yo trabajo en la construcción, en el área de la construcción. ¿Y cantas en la construcción? También, a cada momento. ¿A cada momento? Sí, pero bueno, es inevitable. El que le gusta cantar y el maestro lo sabe, siempre anda por ahí tarareando. Mis compañeros me impulsaron. Gran parte de la motivación de estar acá fue por ellos. Me dijeron, anda, anda, anda al casting. Incluso era sábado y yo iba a trabajar. Y yo pensando en mi sabadito, bueno, necesito trabajar para mis cosas. No, Miguel, no importa, te pagamos el sábado, pero anda. ¿En serio? Ay, qué bebé. ¿Te apoyaron? ¿Cómo estamos? Por ello. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Vale la pena. Chuta. Vale la pena. ¿Estás listo, Miguel? Sí, aquí estamos. Llegó tu momento. ¡Hey! ¡Epa! Llegándote a los ojos se responden mis porqués. Me inspiran tus palabras y mi casa. Hacen tu piel, mi tierno amor, mi devoción. Vinicias en mi religión, mi dulce sentimiento. De nada me arrepiento. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo. Mujer. Llegó la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena. No son para vivirlas, pero a tu manera. Y enhorabuena. Porque valió la pena. Valió la pena. ¡Hey! Yo te sentía con el ritmo loco de la salsa, del bien Caribe. Me alegra que hayas venido. Sí, llegó tu momento en Talento Rojo. Lo digo con orgullo. Por lo pronto ya estás adentro, así que te decimos todos juntos... ¡Bienvenido a Talento Rojo! Hemos visto una gran cantidad de talentos en este capítulo de audiciones. Canto, baile y también varieté. Pero ahora llega un participante que promete sorprender con algo que hasta ahora no hemos visto en Talento Rojo. ¿Cómo me presentaría? Estoy acá porque creo que lo que yo hago o a lo que yo me dedico quizás nunca se ha mostrado a través de la televisión en este tipo de programa de Talento. Podría ser cantante. Un golpe de suerte. No, creo que no le pego mucho al canto. Podría bailar quizás un poquito de salsa, pero la verdad es que no soy muy bueno para el baile. O quizás podría ser un mago. Pero no, no soy un mago. Yo creo que puedo representar a varias personas que se dedican a lo que yo hago. Pero para eso los voy a invitar a que nos encontremos en el escenario y ahí les voy a contar a qué me dedico. Buenas, buenas. ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Jonathan Segura. Tengo 29 años. ¿Qué nos vienes a mostrar esta noche? Esta noche les voy a mostrar una dinámica que he preparado como animador de televisión. Porque debido al trabajo en la radio, solo hay una oportunidad de trabajar. Estoy así... Ansiosa. Ansiosa, curiosa de lo que nos vas a mostrar porque no es fácil, ¿no? Hacer una rutina para mostrar tu carácter. ¿Tienes algo preparado? Una rutina. ¿Qué es una rutina? ¿Estás listo? Estoy listo. Llegó tu momento. Ahí está. Vamos, Jonathan. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Iniciamos una nueva jornada a través del Matinal de Chile. Y de inmediato vamos a ir con las informaciones porque hace solo instantes se han dado a conocer las cifras del COVID-19. Pero vamos a cambiar totalmente de tema luego de las informaciones. Porque muy pronto, muy pronto por las pantallas de TVN llega Talento Rojo. ¡Bao! Sí. ¡De mi madre, va! En nuestros estudios tenemos al flamante jurado que nos va a acompañar en la emisión de este programa. Y si tú tienes algún talento, eres cantante, eres bailarín, eres... ¿Estamos del... ¿O eres animador del COVID? Bueno, inscríbete ahora ya. Al espectáculo. Tvn.cl y se parte del próximo programa de talentos. Y la invitación a que usted no se pierda próximamente por las pantallas de TVN Talento Rojo. Que tengan un excelente fin de semana. ¡Chao, chao! Lucho, ¿qué te parece Jonathan como comunicador? Tienes mucha pachorra. O sea, vienen a hacer algo muy poco habitual, prácticamente inédito. Por lo menos yo no he visto en otros programas este tipo de presentaciones. Lo segundo, tienes muy buena adicción. Yo te entendí absolutamente todo lo que dijiste. El tema es que no sé qué otra cosa puedes mostrar más adelante. No sé y no veo la posibilidad de que hagas algo distinto en la próxima etapa. ¿Se entendió? Completamente. Felicidades. Gracias. Jonathan, yo creo que esta fue una muy buena ventana para lo que estás haciendo. Seguramente moviste energías, así que se va a venir algo muy bueno para ti. Pero para mí en este momento no pasas la siguiente etapa de Talento Rojo. Muy bien, gracias. Gracias, Jonathan. Todo lo mejor para ti, Jonathan. Que te vaya increíble. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Que esté muy bien. Chao. Gracias, Jonathan. Lo que hiciste es muy difícil. Cuando vienes a un artista tiene la música, tiene los recursos, tiene las luces. Lo que tú hiciste es muy difícil porque entraste en una página en blanco. Compadre. Gracias. Gracias por todo. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Y seguimos ahí con la gente. Siga adelante. Siga adelante. Oye, Mari, acabo de ver tu post. ¿Llevaste el auto al taller? Sí, y ahora tengo que ver cómo me voy a mi casa. Tranquila, yo te llevo. Justo estaba pidiendo. Por aquí, muy simple. Un bit. Es que estoy fascinado con esta aplicación de movilidad. ¿Y cómo funciona? Oh, yo te voy a mostrar. Es súper fácil. Primero descargan la aplicación de bit. Ustedes en casa lo pueden hacer ahora mismo escaneando el código QR que ven aquí abajo en la pantalla. Luego, ingresas tus datos, colocas la dirección de destino y listo. Te va a aparecer el bit más cercano, el que pasará por ti. Y lo mejor de todo es que solo con bit viajas con precios justos que no cambian durante tu viaje. Ay, qué buena. O sea, nada de cobro sorpresas. Tal cual. Por eso, bit es mi aplicación favorita para moverme cómodo y más seguro todos los días sin pagar de más. Uh, vamos saliendo. Vamos. Bit llega en tres minutos. Vamos, vamos, vamos. Este año cambiémosle la cara a marzo con tus tarjetas de crédito BCI. Porque puedes pagar todo de tres a seis cuotas sin interés en todos los comercios del país. Además, inscríbete en tu app BCI. Cumple tu meta de compras y acumula un 50% más de puntos BCI o pesos OpenSky. BCI, seamos diferentes. Buenas, buenas. Hola. Muy buenas noches, chiquillos y chiquillas. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Laura. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Calle Migra. Romina Vázquez. Camila Escobar. Y vengo a bailar. Somos artistas callejeros, hacemos música en la calle. Queremos escucharlos, por lo tanto les pregunto, ¿están preparados? Sí, preparadísimos. Yo es más que preparadísimos. Entonces, llegó el momento. Así se nota y salimos a solas, permítame. Siente el ritmo, sigue recitándome. Yo te convenzo, matamos tiempo aquí, aquí, aquí. Si se nos da. Y en un rincón, caímos juntos en un rincón de pasión. Y al tocar su piel, sentí el calor. Yo puse el deseo, ella puso el condón. She bangs, she bangs. Ay, mira, she moves, she moves. Me enloquece cuando baila, camina, no puedo parar. Esa mujer me va a matar. ¡Aguanile, aguanile, mi, mi, mi! Aguanile, aguanile, mi, mi, mi! ¡Ey, kitty el leison, pretty el leison! No me metas a mi moña, que yo también me seré. ¡Aguanile, aguanile, ma, mi! Puedo decir siempre la verdad Por eso aquí Hago yo esta fiesta Pero sin ti ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta es la que descubrí su amor! ¡Yolé! Pero qué fantásticos que son Dominio de la escena Llenan increíblemente el espacio Tu voz es divina Esta noche tienen talento rojo ¡Muchas gracias! Para mí tienen talento rojo de más ¡Muy bien! Larga vida a Calle Nigra Y por lo pronto, desde mi punto de vista Para mí sí llegó su momento el talento rojo Por lo tanto, los tres les decimos ¡Bienvenidos a talento rojo! ¡Muchas gracias! Se nota que hay técnica Que hay estudios Conoces tu cuerpo Lo que sí me pareció Que en todas las canciones Hacías movimientos A lo mejor que se repetían Si vas a hacer distintos estilos Que se noten aún más Para mí tienes talento rojo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo solamente quiero decirte algo Que me parece que es muy importante Yo creo que tú has sido súper autodidacta En montar el espectáculo Y el espectáculo es súper débil Quien te monte un espectáculo Tiene que ser una persona Que esté acostumbrada a montar un show No lo hagas tú No hagas todo Por lo pronto para mí Siguiendo ese consejo humilde que te doy Para mí hoy día sí llegó tu momento ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Tú estás en un nivel alto Pero tienes que hacer una coreografía Pienso, con mucho respeto Como sin tanto descanso Cuando tienes tan poco tiempo Romy, para mí sí tienes talento rojo ¡Muchas gracias! Muy bien Bellísima, con una seguridad O sea, la tienes clara Así que para mí sí También llegó tu momento de talento rojo Me parece que de verdad Merece estar en un escenario como este Y ojalá pudieras estar conmigo El 8 de mayo En el Movistar Arena bailando conmigo Ya, oye Por lo tanto decimos todos a coro ¡Claro! ¡Bienvenida a Talento Rojo! La mejor para comer en familia Disfrutar con amigos La mejor para escuchar música O para comentar Talento Rojo Esta Coca-Cola sin azúcar Será la mejor para disfrutar el mejor Después de tomarla Coca-Cola sin azúcar Primero pruébala Si hay una aplicación con talento para que no paguemos de más Al movernos por la ciudad Es Bit Se los recomiendo muchachos Bit es una aplicación de movilidad espectacular Increíble que la está llevando Porque pueden viajar más seguros Comodos Y con tarifas justas No esperen más Descarguen de inmediato la aplicación de Bit Y muévanse con tarifas que no cambian durante el viaje Bit Nuestra aplicación favorita Para movernos sin pagar de más Tuvimos una noche intensa Al rojo Vivo en Talento Rojo Por supuesto difícil misión para nuestro jurado Seleccionar a los últimos participantes Que van a ser los elegidos Pasan una nueva etapa entonces Donde el jurado debe deliberar Ellos van a decidir entonces en esta próxima etapa Quienes van a participar en el Clan Rojo Esperamos lo hayan disfrutado No se lo pierdan porque el próximo capítulo comienza Talento Rojo Los elegidos En esta etapa vamos a ser muchísimo más críticos Y más exigentes Llegó tu momento Yo lamento mucho que hayas cambiado de canciones Hay que también seguir trabajando Para mí no es tanto así salir a la tele Tampoco no hacérmela creía nada Sí, ese error es cosa de ayer Nada se comparará ¡Guau! Estuvo muy potente. Dejo de cantar. Dejo de cantar. Ustedes, chiquillos, demostraron que se pueden superar a sí mismos. La decisión de este jurado es la siguiente. Gracias por ver el video.